Sí, en efecto, pues nos reunimos, ¿verdad?, el jueves y tomamos la decisión, ¿verdad?, de que en San Marcos de Colón, pues, han pasado muchos hechos delictivos, sicariatos, ¿verdad?, bueno, había el punto de alta semilla de que en los últimos dos años, pues, han habido más de 10 muertes violentas. Sí, entonces tomamos la decisión como corporación, pues, de apoyar a la policía, ¿verdad?, vamos a comprar cinco motocicletas y vamos a hablar con el señor ministro Zavillón para ver si a través del jefe departamental de aquí de la UDES número 6 de Cheroteco, pues, nos asignan, serían 20 policías más, ¿verdad?, porque andan dos policías en cada moto y si son dos turnos, pues, serían 10 policías por cada turno. Estos problemas de sicariato que se están generando en San Marcos de Colón, ¿por qué cree o a qué consideran ustedes que se deriva? ¿Por qué se derivan? Mire, por cuestiones de seguridad, pues, no me gustaría tocar ese punto, ¿verdad?, aquí ya la mayoría de la gente sabe, ¿verdad?, de dónde viene todo y entonces nosotros, pues, como corporación, ¿verdad?, vamos a tomar las medidas. ¿Está amenazado usted, alcalde? Mire, yo no estoy amenazado, pero sí, mire, cuando el río suena, pues, como dice el dicho, piedras trae, ¿verdad?, entonces yo he tomado mis medidas de seguridad. Muchos amigos me han comentado de que han escuchado, pues, algunas reuniones de unos tipos ahí que me han querido asesinar. Bueno, entonces, bueno, que me hayan puesto fecha hasta el 20 de julio. Entonces yo, pues, he platicado con la policía, ¿verdad?, con el jefe de Choluteca y he tomado mis medidas de seguridad, ¿verdad? Y ahorita, pues, yo ando con seguridad, ¿verdad?, previmiendo. ¿Por qué no? Por venir que lamentar, ¿verdad?, a mí nadie me ha amenazado, no me han hecho ningún atentado, no, nada, nada de eso, ¿verdad?, pero he tomado mis medidas, ¿verdad?, porque fuentes, son fuentes, no chismes, ¿verdad?, son fuentes, ¿verdad?, que me han llegado a ponerme en alerta. Entonces yo, pues, he tomado mis medidas de seguridad. Pero, ¿por parte de quién, alcalde? No, es que no puedo decir, usted me está comprometiendo a que yo diga cosas que... No, y es que le pregunto porque la población está escribiendo los mensajes de WhatsApp, de HCH, que usted está escondido, que eso lo pasa en su casa. No, yo no estoy escondido, yo todos los días voy a la alcaldía municipal, todos los días voy a la alcaldía. Claro que no me van a ver en la calle, ¿verdad?, porque yo, pues, yo no soy de los que caminan en la calle, en Villares, ni en ningún lado, tal vez porque no me miro en la calle, que dicen que estoy escondido, pero no. Yo todos los días voy a la alcaldía municipal y cumplo con mis funciones. En ningún momento estoy escondido, ni tengo temor, ¿verdad?, temor solo a Dios. Y sí, tengo medidas de seguridad. Pero lo que está sucediendo con usted es evidente, o sea, deja en evidencia la situación de San Marcos de Colón, porque si está amenazado el mismo alcalde, ¿qué no puede esperar la población? Sí, claro, sí, y por eso es que nosotros, pues, hemos tomado las medidas. No, no es que estoy amenazado, como les repito, a mí nadie me ha mandado alguna amenaza, me ha llamado para amenazarme, no me han dejado ningún papelito, algún anónimo ni nada, pero sí, sí, pues, como les repito, ¿verdad?, varios amigos me han puesto en alerta de que hay personas ahí de que... Grupos del crimen organizado, maras y pandillas, alcalde, ¿qué actividades ilícitas se están perpetrando en la zona? Sí, mire, vea, aquí en San Marcos, pues, un pueblo que ha ido creciendo grandemente, ¿verdad?, entonces, usted sabe cuando los pueblos, pues, se van desarrollando, todo va creciendo, también la delincuencia, usted sabe los problemas que hay en el país, ¿verdad?, ahora, ahora, la droga, el narcomanudeo, esto, pues, es lo que está pasando más aquí en San Marcos de Colón, que somos un municipio fronterizo con Nicaragua, entonces, yo, pues, les pido, ¿verdad?, al ministro Sabidón de que nos apoye, ¿verdad?, con más elementos, si es posible, la policía militar aquí en San Marcos de Colón, para que, pues, el pueblo no nos termine de arruinar, ¿verdad?, porque hemos sido un pueblo muy sano, muy tranquilo, y ahora, pues, la gente camina con temor en las calles, y por eso, ¿verdad?, es que nosotros, pues, hemos tomado la medida como corporación de apoyar a la policía con las motocicletas para que haya más, más vigilancia. ¿Alcalde? En lo que son los diferentes barrios. Pero esta medida que ustedes están tomando es en relación para adquirir nuevo equipo, para que, y que se ha llevado también nuevo equipo humano al sector, ¿va a tomar otras medidas como poner circulación, restringir circulación en horas de la noche u otro tipo de situaciones? ¿Cómo avanza también la instalación de las mesas ciudadanas? Sí, hoy estuve reunido, ¿verdad?, con su comisario, jefe departamental, en lo que es uno, la hecha de las mesas ciudadanas, ¿verdad?, hoy, pues, estuvimos ahí, me explicó todo cómo es, un data show ahí, entonces, hoy hicimos los primeros pasos, ¿verdad?, para formar la mesa ciudadana, entonces, estuvimos reunidos también con el jefe de San Marcos de Colón de la policía, con su inspector, Ordóñez, entonces, sí vamos a formar la mesa ciudadana, ¿verdad?, esperamos que la población, pues, nos apoye en esto, porque esto también es muy importante, ¿verdad?, porque en cada barrio, en cada aldea, en cada caserío, pues, hay que formar la mesa ciudadana para que nos cuidemos entre nosotros, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias al alcalde José Douglas Ordóñez, en comunicación con HCH, luego de tomar estas medidas de emergencia en San Marcos de Colón, a raíz de la ola de inseguridad y violencia que se está viviendo en este sector, alcalde, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, María. Bien. Buenas noches, muchas gracias.